¡Jamás! Pero su verdadero poder Yace en la acción que la sustenta SCP-271 El disco inscrito El 271 debe estar almacenado tan pronto como sea posible En la unidad de contención imaginario 12 En redactado En un pedestal de piedra de un metro de altura SCP-271-01 La cual será inundada con agua Y sellada en una esfera hueca de 5 centímetros de espesor Compuesta de vidrio saturado con hierro Imanes permanentes de neodimio redactado Estarán acoplados alrededor de la habitación Para suspender la esfera en el aire Y repeler intrusos no deseados La habitación debe estar alineada con carbón pirolítico Para contener el campo magnético generado por los imanes La puerta a la habitación Debe ser dejada sin guardias y camuflada Como un armario de limpieza ordinario Y mantenido bloqueado con un cuadro de contraseña discreta Montado en el muro del pasillo y alrededor de la esquina Simulando ser un termostato El Dr. VG debe cambiar la contraseña mensualmente Todos los estudios deben realizarse por medio de observación Hasta nuevo aviso En caso de acceso no autorizado Los electroimanes en la habitación serán activados por vía remota Y destruirán la esfera de vidrio Para que su recuperación pueda ser simplificada El 271 es un pequeño disco De composición desconocida Pero de naturaleza metálica De un poco más de 4 centímetros de diámetro Y tallado con un número de símbolos Que podría o no representar un alfabeto desconocido Tres símbolos son infecciosos a su ambiente con el tiempo Apareciendo gradualmente Como si algo invisible los tallara en objetos cercanos Son capaces de escapar por cualquier agujero por diminuto que sea Pero se ha demostrado que son incapaces de penetrar fluidos no gaseosos Los objetos que llevan los símbolos por tiempo suficiente Transmutarán a nivel molecular al mismo material del que está hecho el 271 Tanto el tallado como el proceso de petrificación Es extremadamente doloroso en organismos bióticos El único método conocido para purgar los símbolos Es destruir el objeto Y esto no es posible con el 271 En este momento Tanto el 271 Como el 271-01 Están cubiertos completamente con los símbolos grabados Y estos parecen nadar levemente El Dr. VG y otros observadores lo han descrito como mirar El lado lejano de una olla de calor O no estar completamente quietos Es decir Los símbolos tienen una especie de efecto de espejismo Los símbolos parecen estar fractalizados de cierta forma Estudios con equipamiento de mejora de visión Han revelado símbolos en miniatura dentro y alrededor de los más grandes en ambos objetos El 271 Fue un SCP previamente desconocido Adquirido de un santuario perteneciente a la iglesia del Dios Roto Por el destacamiento armado móvil 12 Cuando Datos Borrados Estaba previamente almacenado en su propia habitación Junto a documentos que ordenan mantenerlo sellado Hasta que el ensamblaje esté listo Documentos adquiridos al mismo tiempo Sugieren que Datos Borrados La plataforma es la original Y de acuerdo a las extensas escrituras en las habitaciones con la cual estaba contenida El santuario mismo fue pulverizado Sin embargo Debido a las represalias rápidas por fuerzas enemigas Los restos del destacamiento móvil 12 se vieron forzados a Datos Borrados Apéndice El SCP-271 No debe ser llevado ante la presencia del SCP-882 Y ahora Unas palabras del Doctor Quack Anteriormente Hablamos del SCP-882 La máquina que cuenta con la capacidad de obligar a las personas a alimentarla con metal Privándolas del sueño Es curioso que ambas anomalías se mencionen entre sí Ahora veamos El SCP-271 Tiene la infecciosa capacidad de convertir todo en una variedad de metal Eso quiere decir Que el efecto del 271 Y el efecto del 882 Se complementan perfectamente Una exige metal Y la otra transforma a todo Y a todos en metal Si estas dos anomalías se encontraran Los resultados serían catastróficos Pero También sabemos que son piezas del Dios Roto Tal vez el 882 es el corazón Y el 271 el estómago Si dos partes tan simples Son capaces de causar tantos problemas si se reúnen No quiero ni imaginarme el poder que podría tener Si llega a completarse Soy Ho Su narrador Y los espero en la siguiente lectura Y es hora de mandar los saludos Un saludo para Muchas gracias a todos por ver mis videos Y les recuerdo Que si quieren un saludo deben dar like Y compartir la publicación en Facebook No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la siguiente lectura